Saludemos con nuestro primer invitado, el economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Con él vamos a hablar sobre la situación económica y a quienes afecta el aumento del IVA. Economista, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan por este espacio. Economista, escuchábamos hace unos minutos al ministro de Finanzas que dice que si no se sube el IVA, se pondría en riesgo la dolarización. Y también ha dicho que si no se aumenta el IVA, no saben hasta cuándo se podrá pagar los salarios a los empleados públicos. ¿Esto no es una especie de chantaje que están haciendo desde el gobierno? Sí, totalmente. Primero porque la dolarización depende de la balanza de pagos. Y la balanza de pagos tiene muy poco que ver con el IVA. Entonces, relacionar el incremento del IVA con la balanza de pagos y la dolarización realmente significa desconocer cómo funciona la dolarización y generar miedo sobre un esquema económico que tiene una aceptación de la gran mayoría de la población. Eso demuestra más bien la desesperación por parte del gobierno para tratar de obligar y generar el consenso alrededor de esta idea de subir el IVA. Entonces, ahí lo que nosotros podemos apreciar es que, de acuerdo al menos a los criterios de la inmensa mayoría de gente, la población no está a favor de incrementar el IVA. Hay una gran corriente en contra del incremento de este impuesto. Y el gobierno no tiene argumentos de peso, argumentos fuertes que permitan contrarrestar esa fuerte corriente de opinión. ¿Por qué? Porque el gobierno hace unas semanas, en cambio, envió un proyecto de ley que se llama de eficiencia económica y generación de empleo, en cambio, para perdonar intereses, multas y recargos a deudores, sobre todo de grandes grupos económicos, entre ellos el de su padre. Y no solo eso, sino además para exonerar el pago de impuesto a la renta a grandes grupos económicos e incluso devolver el impuesto al valor agregado para grupos económicos dedicados a proyectos inmobiliarios, como los grupos económicos Corporación Nobis, a través de Pronovis o Uribe Shuarco, por ejemplo, entre los grandes grupos que realizan este tipo de inversiones y que ahora el país tendrá que devolverles. El IVA que ellos han incurrido en las compras para hacer estos proyectos inmobiliarios. Entonces, hay una especie de doble baremo. Por una parte, se premia, por una parte, se estimula a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos y, por otra parte, se castiga directamente al pueblo. Por eso, estas declaraciones del ministro. Decir que no van a tener dinero para pagar los sueldos corresponde también al chantaje que se quiere hacer porque el ministro de Finanzas lo primero que tiene que hacer es entregar a la Asamblea Nacional la programación financiera de cómo se van a gastar los recursos que van a generarse a través del incremento del IVA. Es decir, primero, esos recursos tienen que ser redistribuidos de acuerdo a la Constitución y a la ley a los gobiernos autónomos descentralizados. La ley dice que el 21% de ingresos permanentes vayan a gobiernos autónomos descentralizados. Segundo, tienen que gastar en educación y salud hasta alcanzar los baremos del 6% y 4% respectivamente, de acuerdo a la Constitución. Pero el ministro no ha entregado esa programación. Y no solo eso, sino que en la ley hay una disposición que prohíbe distribuir este nuevo incremento a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, lo más probable es que el gobierno utilice estos recursos del IVA para enviarlos a las reservas internacionales. Porque las reservas internacionales en este momento sirven como pasivo, como respaldo de los envíos al exterior que hacen los grandes bancos privados. Entonces, lo más probable es que los recursos del IVA, el aporte del pueblo, el esfuerzo del pueblo, sea utilizado para la fuga de capitales, para respaldar y proteger la fuga de capitales. Entonces, es lo más probable. Y están desesperados, están desesperados en el gobierno porque los partidos políticos saben que si aprueban el IVA, el costo político para ellos es muy alto, es muy fuerte. Se la generarían de sus electores, ¿no? Entonces, eso es el escenario, estimado mío. Economista, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Buenos días. La figura al inicio era promover la subida al 3% del IVA porque estamos en guerra. Ahora resulta que ya no es solamente el tema de la guerra, sino que puede afectar la economía fiscal, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿esta subida del IVA, si se llegara a aprobar, cubriría ese hueco fiscal del que está diciendo el ministro de Economía? O sea, primero hay que indicarle a la ciudadanía que los huecos fiscales se cierran en el año fiscal. Es decir, existe algo que se llama el presupuesto general del Estado. En el presupuesto general del Estado hay una línea que separa el déficit entre ingresos y gastos con lo que hay que pagar de la deuda, la amortización de la deuda pública y el financiamiento del déficit. Eso se llama déficit global. Entonces, el déficit, al menos lo que no tiene que ver con amortización, sino lo que tiene que ver con cubrir ingresos y gastos, se cierra en el año fiscal. En otras palabras, si nosotros tuvimos ingresos por alrededor de 30 mil millones el año pasado, pero tuvimos gastos por 34 mil, había un hueco entre ingresos y gastos de 3 mil millones. Eso se cierra en el año 2023. Eso no se proyecta al año 2024. ¿Qué es lo que se proyecta al año 2024? Se proyecta el plan plurianual de inversiones, el financiamiento del plan plurianual de inversiones y los pagos de la deuda. Eso se proyecta, porque los pagos de la deuda, hasta la madurez de esa deuda, hay que seguir pagando los intereses y la amortización al capital. Entonces, por eso se separan el presupuesto, los ingresos y gastos, con los pagos de la deuda a través de una línea. El nombre es ese. Se llama Sobre la línea, la relación de ingresos y gastos, y bajo la línea, el pago de la amortización y el financiamiento del déficit. Entonces, aquí estamos en un presupuesto prorrogado, porque Daniel Loboa ni siquiera ha entregado un plan nacional de desarrollo. Al no entregar un plan nacional de desarrollo, no existe un nuevo presupuesto. Lo que significa que Daniel Loboa es un gobierno de transición. Si es un gobierno de transición, no puede legislar más allá de la transición, es decir, más allá del año 2025. Pero, no voy a estar legislando, está realizando cambios que van mucho, mucho más allá del 2025, ¿no? No sabemos todavía cuál es el hueco de este año. Si el presupuesto es prorrogado, probablemente el hueco sea exactamente igual que el año pasado, pues, ¿no? La diferencia entre ingresos y gastos es alrededor de 1.500 millones de dólares. Y la amortización y pago de la deuda es alrededor de unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Es decir, es una necesidad de financiamiento de alrededor de 7.000 millones de dólares. Eso es lo que estaba el año pasado y lo que continúa este año. De esos 7.000 millones, la mitad más o menos es deuda interna que puede resolverse, puede resolverse a través de un reperfilamiento o reemisión de los bonos. Y lo otro son pagos de deuda que aquí están previstos en el presupuesto general del Estado. Entonces, tampoco significa que el IVA puede ayudarnos a resolver eso. Si hacemos una relación entre lo que va a generar esta recaudación del impuesto al IVA, ¿verdad? Versus el impuesto a la salida de capitales, si volviera al 5 o se subiera al 7, ¿existe una relación o compensa? Sí, el impuesto a la salida de capitales disminuyó al 3,5%, estaba en 5%, pero incluso con esa disminución, fíjate tú, más o menos la recaudación para el año pasado del impuesto a la salida de capitales fue sobre los 1.000 millones de dólares, ¿no? Con el 3,5%, fíjate tú. Si nosotros lo subimos y lo dejamos en el 5%, eso significaría más o menos alrededor de unos 1.300, 1.400, pero ahí lo preocupante no es lo que podemos recaudar del impuesto a la salida de divisas, sino la salida de divisas. Es decir, si tenemos 1.000 millones de dólares en recaudación con el 3,5%, significa que salieron del país más de 25.000 millones de dólares. Y si vamos a recaudar 1.300, 1.400 con el 5%, significa que hay una fuerte fuga de capitales en el país. Eso es lo que debe llamarnos la atención. Si estamos sacando dólares a mayor velocidad de lo que entran los dólares, y eso sí pone en riesgo la dolarización. Entonces, lo que llama la atención de este impuesto es la fuga de capitales del país, los depósitos en el exterior de los grandes grupos, ¿no? Y porque eso también nos pone en riesgo, porque hay una relación ahora directa entre esa fuga de capitales y las reservas internacionales que antes no había. Entonces, a partir de Lenín Moreno, las reservas sirven para compensar de una u otra manera esa fuga de capitales, ¿no? Respaldando los pasivos de los bancos, los bancos privados, a través de la denominada regla de respaldo. Ese es el peligro que este momento enfrenta el país. Economista, la discusión ahora está en la Asamblea. Escuchábamos hace pocos momentos a la ministra Mónica Palencia pedirle prácticamente al pueblo ecuatoriano que se ajuste, porque estamos en una situación en la que necesita que el pueblo se ajuste. La pregunta es, ¿y el gobierno se puede ajustar en ese sentido? ¿Qué debe hacer para no afectar? Porque hay doble discurso. Tiempo atrás, el presidente de la república sale con un mensaje en una radio de decir que no puede atosigar al pueblo ecuatoriano con más impuestos. Y al siguiente día, dice lo contrario. Presenta la propuesta del 15% del IVA. Esta es parte de algo que se conoce con el nombre de doctrina del shock. Porque primero crean el expediente de la guerra para movilizar a la sociedad. Ese expediente de la guerra, que es el conflicto que el país tiene en materia de seguridad ciudadana, se utiliza de manera estratégica para convencerle a la sociedad de la necesidad de financiar esa guerra. Y una vez que le generan miedo a la sociedad, una vez que le golpean a la sociedad, le imponen medidas muy draconianas, muy duras, en contra de la sociedad. Esto se conoce con el nombre de doctrina del shock. Es decir, están utilizando la crisis de la seguridad ciudadana, están utilizando la violencia del crimen organizado contra los ciudadanos como argumento de legitimidad para implantar la doctrina del shock. ¿Por qué? Porque este incremento de impuestos no van a ir en beneficio del pueblo ecuatoriano. Este incremento de impuestos forma parte de los programas del FMI. Quieren presentarse al FMI con el incremento del IVA para que el FMI este rato les abra una nueva línea de crédito, de pronto un acuerdo de facilidad ampliada, un crédito stand-by de varios miles de millones de dólares, porque se les está cayendo las reservas internacionales. Esa reforma que hizo Lenin Moreno en el año 2021, en mayo del 2021, que puso las reservas internacionales como garante para los pasivos bancarios en sus giros al exterior, este momento se está cayendo. O sea, si revisamos las cifras de las reservas internacionales, vamos a ver que están en caída libre. Entonces, para evitar el deterioro de esas reservas internacionales y que se queden en cero y el país no pueda realmente pagar nada y entrar en default, incluso necesitan acuerdos con el FMI. Pero no pueden ir al FMI sin nada, porque el FMI les ha dicho incrementos del IVA y eliminación del subsidio a los combustibles. Si haces eso, entonces hablamos, les dijo el FMI, ¿no? Entonces aprovechan el expediente de la guerra, por eso me parece muy sospechoso ese decreto de conflicto armado interno, aprovechan ese expediente de la guerra, meten el conflicto armado interno, se sustentan en ese conflicto armado interno, incrementan el IVA y con eso van al FMI, el FMI, el FMI se entrega recursos y con esos recursos fondean las reservas internacionales que están en caída libre, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, si tú quieres conflicto con el crimen organizado, no tiene nada que ver resolver la situación del país, tiene que ver situaciones concretas de grupos de poder que no quieren que se les caigan sus modelos de negocios, nada más, y que utilizan este momento de la guerra dentro de lo que se llama la doctrina del shock para golpearle al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál debería ser la postura de la Asamblea Nacional ante esta situación, dado que también estamos en un año electoral y seguramente muchos se van a aprovechar de esto para plantear una postura que los favorezca en esas elecciones? ¿Cuál debería ser entonces el planteamiento de la Asamblea? Mira, la Asamblea Nacional no ha generado oposición política a Novoa. Le aprobó dos leyes neoliberales y yo no entiendo ahí el comportamiento de esta agrupación política, que es la más importante y que con sus votos puede cambiar absolutamente todo, que es la revolución ciudadana. Este es un movimiento que supuestamente se dice progresista de izquierda, pero que ha aprobado las leyes neoliberales de Novoa sin ningún problema. Y no solo eso, sino que la Asamblea Nacional ha renunciado a sus capacidades de fiscalización. Y te comento algo, fíjate tú, el presidente Novoa intervino sobre las reservas internacionales y tomó una parte del oro de las reservas internacionales, sin que tenga ningún marco jurídico para hacerlo, porque teóricamente no puede topar las reservas internacionales. Dijo EI y lo iba a hacer cuando fue candidato, iba a tomar alrededor de mil o dos mil millones de reservas internacionales para resolver los problemas, pero no las va a topar. Y resulta que este momento ha utilizado el oro de las reservas internacionales, lo ha vendido, no sabemos en qué condiciones la Asamblea Nacional no ha hecho el más mínimo esfuerzo de fiscalización con respecto a Novoa para saber, por ejemplo, cómo fue ese proceso de venta del oro de las reservas internacionales. Y eso sí respalda la dolarización, eso sí sirve para cubrir las posiciones del país en materia de balanza de pagos y en materia de reservas internacionales. Entonces, ahí uno puede apreciar, si tú quieres, que esta Asamblea le dio carta blanca, si tú quieres, le dio todo el margen de maniobra al presidente Novoa, no le generó oposición. La única oposición que el presidente Novoa tiene en este momento no está en la Asamblea Nacional, la única oposición está en la Conay, está en la Unidad Cisa, porque el presidente no ha incrementado, si tú quieres, la gasolina o el diésel, porque tiene miedo o, en todo caso, están pensando que la reacción de Leonidas Cisa puede ser una reacción potente. Es la única oposición que tiene en este momento Novoa. ¿Qué va a pasar ahora con la oposición? Los partidos políticos saben que si votan por el incremento del IVA, va a ser muy difícil después que le digan a sus electores que voten por ellos. Los sociocristianos han dicho que no, el Partido de la Revolución Ciudadana también ha dicho que no, pero mucho me temo que puedan darse dos escenarios ahí. El un escenario es que la Asamblea resuelva que este impuesto sea transitorio, solamente sea por este año para financiar la guerra. En ese caso, sí votarían por el IVA. Y el segundo escenario es que la Asamblea finalmente no se ponga de acuerdo y este incremento del IVA pase por el Ministerio de la Ley. Es decir, o sea, le van a engañar al pueblo, van a decir no, es solamente por este año, pero el Gobierno lo que necesita es que se incremente el IVA, aunque sea para este año porque tiene que negociar con el Fondo Monetario. Una vez que se incremente el IVA, el resto ya es cuestión de detalles. Lo dejarán provisionalmente por los últimos 30 años. Pero yo desconfío muchísimo de la Asamblea Nacional. Desconfío porque hay acuerdos. Y para la Revolución Ciudadana va a ser muy difícil desprenderse de los acuerdos que tiene con el Gobierno de Novoa. Así que lo más probable, creo yo, todo apunta a que este impuesto finalmente se apruebe en la Asamblea Nacional de una u otra manera. Economista, finalmente de mi parte para darle paso al director. Esta postura del presidente Novoa de como prioridad empezar a gobernar librando a las grandes empresas del pago de sus impuestos, retornándole sus impuestos a estas empresas. No saber ubicar bien el manejo de la venta de nuestro petróleo, vender el oro, riqueza de este país. ¿Esa sumatoria no hubiera sido suficiente para evitarnos toda esta discusión? Por supuesto que sí. Mira, el país tiene recursos, pero yo creo que los electores demostraron una enorme ingenuidad, por decirlo menos, cuando pensaron que alguien proveniente de las oligarquías va a resolver los problemas provocados por esas mismas oligarquías. Entonces hay que ser muy ingenuo, creo yo, para que el responsable de los problemas sea también el responsable de solucionar esos problemas. Ahí los electores no asumieron con responsabilidad su voto y ahora están pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad. Porque, claro, si votas por la derecha, la derecha tiene una agenda absolutamente clara, que es flexibilización laboral, que es privatización, desregulación, liberalización de la economía, etc. Y ahora el ciudadano que paga, incluso con su vida, porque el ciudadano tiene que pagar vacunas. Y si por A o B no paga la vacuna, corre riesgo de que sea asesinado él o su familia. Y hablamos de los ciudadanos pobres, ciudadanos que viven en barriadas pobres, que tienen que hacer un enorme esfuerzo. Y vacunas que no son tarifas ya establecidas, son tarifas que el crimen organizado te sube de la noche a la mañana. Y si no pagas esa tarifa, aunque seas muy humilde, aunque vendas en la calle, te matan. Y no hay un Estado que te proteja. No hay un Estado que te cuide. Hay un ambiente de impunidad. O sea, mira, la fiscal en este momento está persiguiendo más a opositores políticos de Novoa y opositores políticos de ella que resolviendo, si tú quieres, la grave situación en la que vive el país. Hay miles de asesinatos. ¿Cuántos de esos asesinatos han sido resueltos? Se habla de conflicto armado interno. ¿Cuántos capos de la droga han sido detenidos? ¿Cuántas empresas vinculadas a las drogas, al lavado de dinero, han sido intervenidas, han sido confiscadas? Entonces, tú puedes ver que, lamentablemente, no hay institucionalidad. El ecuatoriano se confronta a una pérdida de institucionalidad. La fiscalía, al menos, y una pena por el fiscal que murió el día de ayer, pero la fiscal no es capaz de protegerse a sí misma porque está persiguiendo a enemigos políticos. A la fiscal no le importa la situación de violencia en la que vive el país. Está dedicada a eso, a la politización de esa institución. Entonces, eso nos deja en riesgo a todos los ciudadanos, absolutamente a todos. Nadie, absolutamente nadie, está libre en este momento. Y, en ese contexto, pensar que los responsables de esta situación van a resolver esta situación es muy ingenuo. Y ahí sí hay que decirle al pueblo ecuatoriano que ya no sea más ingenuo, pues que el pueblo ecuatoriano sea un mínimamente responsable del acto que implica la mayor seriedad, la mayor serenidad, la mayor reflexión que es el voto, pues. Pero si el ciudadano vota de manera alegre, de manera irresponsable y dice que no le importa la política y coge la papeleta y hace cualquier cosa, las consecuencias son estas, pues, las que estamos viviendo, ¿no? Ese mismo ciudadano después pagará las consecuencias de esa irresponsabilidad. Yo conozco a algunos, economista, que votaron por este gobierno y que están de acuerdo que les suba el IVA. Están dispuestos, dicen, a hacer el sacrificio. Están de acuerdo con todo. Pero cuando ustedes le dicen a esas personas y cuando empiezan a pagarle a los jubilados el salario básico que dijo en campaña el presidente, los que ganan menos del básico, dicen que hay que esperar. ¿Y para cuándo los 200.000 cupos para los jóvenes bachilleres que van a la universidad? Dicen que tampoco lo puede hacer tan rápido. Pero bueno, justifican todo. Con tal de que Novoa siga gobernando. Pero hay gente que vive en la pobreza, pero piensa de esa manera. Pero claro, todos los días repiten, a través de los grandes medios de comunicación, que todo lo que está haciendo este gobierno es lo que hay que hacer y para mejorar la situación del país. Le pregunto a usted, economista, ¿cuándo lo invitan a usted a debatir temas de coyuntura económica en los medios tradicionales? ¿Lo invitan a usted? ¿Sabes que yo he dejado de...? O sea, no acepto ya que me entreviste a Teleamazonas. O sea, yo no voy a Teleamazonas. Las dos o tres veces que me han invitado he declinado esa invitación, igual en el caso de Ecoavisa. Yo no acepto Ecoavisa. En Radio Democracia tampoco, o sea, no voy simplemente porque no son medios de comunicación, pues. O sea, si tú quieres, son en realidad instrumentos de propaganda política para las élites, para los grupos de poder. Entonces, y hay que considerarlos así. El ciudadano tiene que considerar eso. Que si se impuniza a Teleamazonas o Ecoavisa, por decir algo, ¿no? Eso va a significar que se está, en este caso, avalando a un medio de propaganda. Porque son eso, son medios de propaganda del poder. De una u otra manera, están relacionados con el poder y son cajas de resonancia del poder. Y eso hay que decirlo, decirlo claramente. Los ciudadanos... Y sin embargo... No se pueden convencer, ¿no? Y sin embargo, ellos utilizan el espectro radioeléctrico que le pertenece al Estado y que deberían de darle el espacio a todos. ¿Qué debería hacer el Estado, en este caso? Regular, ¿por qué? Claro, porque mira, ¿cómo es posible que estos medios de comunicación no solo que le mienten al pueblo, sino que generan una narco-cultura, ¿no? Con las muñecas de la mafia, etcétera, una narco-cultura en un contexto que la sociedad está siendo violentada por esa narco-cultura. Entonces, ahí necesitamos regulación. Pero son tan poderosos estos medios que si quieres regularlos, inmediatamente van a decir que se afecta la libertad de expresión. Pero hay líneas rojas, creo yo, hay líneas rojas que no se deben rebasar y una de esas tiene que ver con la narco-cultura. O sea, Teleamazonas es uno de los responsables de la narco-cultura que vivimos ahora, ¿no? Igual que Coavisa, porque han glorificado el rol del narco en la sociedad. Entonces, yo creo que ahí hay que intervenir, o sea, hay que intervenir con una regulación fuerte, hay que crear una conciencia ciudadana de que no se trata de la libertad de expresión, porque esta gente, si hubiese libertad de expresión, extendería el micrófono al pueblo, pues. Abrirían debates sobre lo que está pasando con libertad de expresión, pero en absoluto, ellos no respetan la libertad de expresión. Y van a decir que es un atentado. Claro, pero hay que hacer que en algún momento habrá que hacerlo porque no se puede permitir que se transgredan las líneas rojas, que mal o bien tiene que ver con la sociedad, con lo que vive la sociedad. Claro, seguramente lo acusarán al gobierno que intente hacer eso como lo acusaron a Correa de dictador porque trataba de regular a los medios. Y yo creo que estaba bien. Los medios andaban mejor y le fue bien a los medios. Está bien, hay que regularlos. Así es, economista. Pasando a otro tema, usted dijo hace un rato que están sacando grandes capitales del país por lo que se recauda del 3.5, creo que es el IEC de ahorita, en este momento. Sí. Ya. Se sacan grandes cantidades de dinero y ¿quiénes son los que sacan esas grandes cantidades de dinero? Mira, la gente que tiene posibilidad de tener dinero y no es el pueblo ecuatoriano tampoco es la clase media que compra por internet. Son los bancos y son las grandes empresas. ¿Por qué sacan dinero? Porque creen que aquí no hay un ambiente de tranquilidad, un ambiente de garantías para el dinero que tienen. Entonces, lo sacan. Lo sacan y sacan cantidades fuertes. Ya te digo, si están de acuerdo a los últimos datos, alrededor de 25 mil millones de dólares fugaron el año pasado. Entonces, hay una fuerte fuga que no es pago de importaciones porque el pago de importaciones generalmente se hace vía cartas de crédito. Las cartas de crédito que giran los bancos para financiar las importaciones tienen otro tratamiento. Estos son depósitos en el exterior. Es decir, gente que cogió y transfirió al exterior y tiene cuentas en el exterior. Entonces, es una cantidad importante, es una cantidad fuerte, más de 25 mil millones de dólares. Es muy fuerte. Realmente es importante. Hay algunos que nos, bueno, le dicen a la gente que el ISD ahuyenta la inversión extranjera. Las personas que vienen a invertir a este país están exento de ese pago. Mira, el país no tiene inversión extranjera. O sea, no existe. Es algo que no hay. Y te pongo una referencia. El país recibió el año pasado más de 5 mil millones de dólares en remesas de migrantes. Y inversión extranjera menos de mil. ¿Y qué es la inversión extranjera? En realidad es la reinversión que hacen algunas empresas que ya están aquí, sobre todo farmacéuticas y demás, que reinvierten y eso presentan como inversión justamente para evitar pagos de impuestos y demás, ¿no? Pero el país no tiene inversión extranjera directa, nunca la ha tenido. La única vez que tuvo inversión extranjera fue en el año 2001, cuando se construyó el holoducto de todos pesados, en 23 años de dolarización no hay inversión extranjera directa. Entonces, yo no sé cómo el país puede legislar, puede pensar, puede hablar, puede generar políticas sobre algo inexistente, es una especie de esquizofrenia si tú quieres, es cuando tú ves algo que solamente está en tu cabeza e interactúas con algo que solamente está en tu cabeza. Pasa lo mismo con la inversión extranjera directa, está en tu cabeza, o sea, no está en la realidad, no existe en la realidad. Es un proceso de esquizofrenia si tú quieres. Lo que sí está en la realidad son las remesas de migrantes. Mira, 5.000 millones comparados con 1.000 es una diferencia de 5 a 1, pues, ¿no? Pero el país prefiere legislar con algo que no existe, prefiere denominar leyes como, por ejemplo, atracción de inversiones, generación de inversiones, apoyo a la inversión extranjera directa, algo que no existe, y no genera leyes para algo que sí existe, que son las remesas de migrantes. Tú no vas a ver leyes que se llamen justamente de apoyo a las remesas de migrantes, y son las que sostienen la dolarización, son las que sostienen, si tú quieres, el consumo, sobre todo de los sectores más pobres, las clases medias, son las remesas de migrantes. Entonces, es medio esquizofrénico, de verdad, o sea, pensar, imaginar, suponer, y además, generar políticas para algo que no existe. La inversión extranjera no existe, o sea, no hay, no ha habido, o sea, nunca ha existido, ¿no? Que quizás algún día exista, tal vez, no lo sabemos, pero en todo caso, o sea, no hay, no existe, son reinversiones, lo que existe como inversiones son reinversiones, o pequeñas inversiones que vienen de afuera y que no superan los mil millones de dólares en el país, no superan. Entonces, fíjate tú, o sea, estamos hablando de algo inexistente, y de lo que sí existe, de los remesas de migrantes, de eso no hablamos. Economista, finalmente, ayer o antes de ayer se pronunció la Aso Banca cuando la Revolución Ciudadana está pidiendo que se ponga un impuesto a las grandes ganancias o a las utilidades de la banca. Ellos están en contra porque dicen que ellos son los que más pagan impuestos en el Ecuador. La banca, este año que terminó el 2023, la ha ido recontraque bien. creo que es el año histórico en utilidades que van a tener ellos. Más de mil millones de dólares. ¿Cómo es que el país está en crisis y la banca está ganando tanto dinero economista? Porque la banca tiene a su favor el hecho que casi no hay regulación y ellos tienen un esquema de segmentación de tasas de interés. Para que tengas una idea, en ese esquema de segmentación hay 52 segmentos de tasas de interés y ellos pueden apostar a cada segmento para ver cuál segmento es el que más utilidad le da. Y el que más seguridad y el que asegura su rentabilidad. Y la segunda parte de la banca de donde obtiene su rentabilidad son de los costos de transacción. Es decir, si tú pides un papel a la banca, la banca te va a cobrar por ese papel. Puede ser un estado de cuenta, puede ser cualquier cosa te va a cobrar. Entonces, la banca te cobra absolutamente por todo. Puede definir los costos de transacción y tienes las inversiones que realiza la banca. En consecuencia, la banca tiene un gran margen de maniobra para definir sus propias condiciones de su propio modelo de negocios porque no hay, si tú quieres, esa regulación. ¿Por qué tienen tantas utilidades? Tienen tantas utilidades porque eso es el resultado de las leyes que aprobó Lenín Moreno. O sea, Lenín Moreno aprobó, por eso Lenín Moreno tenía tanto apoyo de los grupos de poder, de la derecha, de los bancos, una ley que se llama Ley de Defensa de la Dolarización. En esa ley de defensa de la dolarización incorporó los criterios de Basilea, Basilea 2 y Basilea 3 que le permiten a la banca autorregularse. Y esa autorregulación significa utilizar, si tú quieres, en este caso la segmentación del crédito para racionalizar el crédito y orientarlo hacia donde mayor rentabilidad genera. ¿Y dónde está la mayor rentabilidad del crédito? En el consumo. Como hay una brecha enorme entre gasto e ingreso en los hogares ecuatorianos y hay además el dólar que permite el consumo, la banca orienta no a la producción, no al comercio, no a la microempresa ni a microcrédito, tampoco a crédito educativo, crédito inmobiliario, la banca coloca su gran cartera de crédito, está en el consumo y el consumo paga el 16% de tasa de interés, entonces imagínate, ¿no? Más tarjetas de crédito y demás, la mitad del crédito del país está orientado al consumo y el consumo va a significar presión sobre balanza de pagos porque como no tenemos producción hay que satisfacer ese consumo a través de importaciones, importaciones de ropa, electrodomésticos, celulares, tecnologías, etcétera. Entonces importamos y ese financiamiento está garantizado por los créditos de la banca. Mira, si tú vas a la banca con un proyecto de inversión y pides que se dio 30 mil dólares para un pequeño emprendimiento, ¿no? Que vivimos ahora la cultura del emprendimiento y tú demuestras que tu emprendimiento puede generar esos 30 mil dólares y vas con una solicitud de crédito para comprar un auto de 30 mil dólares, lo más probable es que la banca te niegue el proyecto de emprendimiento y te apruebe el proyecto del auto. Es decir, la banca te dice, mire, no te vamos a dar 30 mil para que hagas tu emprendimiento, pero sí te damos 30 mil para que te compres un auto. Porque con eso la banca gana, pues. La banca con la tasa de interés el primer año ya ha cubierto toda la... Si tú quieres intereses el primer año, el segundo año si no pagas por último te embargan el auto, lo rematan y ganan. Ganan por partida doble. Entonces, así opera la banca. Economista, quiero agradecerle por conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. Muchas gracias. Gracias al economista Pablo Dávalos, analista económico conversando sobre la situación económica del Ecuador.